Amigos, bienvenidos a un nuevo video, un saludo para todos. Hoy les quiero mostrar como limpiar la piedra. Para que quede bonita y quede limpia. Como ven. Esta piedrita está con arena y le queda mucho cemento. Está recién puesta. Amigos, yo para eso lo que utilizo es aceite mineral. Y lo que utilizo es un cepillito. Lo que hago es que agarro un recipiente y echo un poquito. Como ven. Amigos, aquí les vamos a mostrar. Yo lo que utilizo es el cepillito, le echo un poquito de aceite. Y comienzo a limpiarlo. Como ven. Lo que hay que hacer es cepillarlo y cepillarlo. Amigos, como ven. Queda muy lindo, muy brillante. Y esto hace que le arranque toda la arena y todo el polvo. Amigos, como ven. Vamos a limpiar esta que está grande. Amigos, como ven. Quedan hermosas. esto hace que le quite toda la tierrita el cemento y la arena que tiene pegada estas son las que le pase ahorita estas de acá las había limpiado hace un rato amigos como pueden ver amigos luego de ahí lo que hago es que agarro un trapito y le paso a cada piedrita para darles para tratar de botarles alguna arenita que les quede como ven amigos si les gusta este video por favor compartanlo y suscribanse a mi canal para más videos gracias gracias Gracias.